Tu presencia Derrama tu gracia Bendita presencia Resguardo de mi alma Quiero alabarte por la eternidad Como jardín en primaver Florece en mi interior Como el incienso que se quema Y eleva mi oración Derrama tu gracia Bendita presencia Resguardo de mi alma Quiero alabarte Y derrama tu gracia Bendita presencia Resguardo de mi alma Quiero alabarte por la eternidad Rey de rey de reyes Señor de señores Rey de la creación Todopoderoso Cristo Rey Cordero de Dios Vida de verdad Príncipe de paz Derrama tu gracia Derrama tu gracia Bendita presencia Resguardo de mi alma Quiero alabarte Derrama tu gracia Bendita presencia Resguardo de mi alma Quiero alabarte Quiero alabarte Por la eternidad Quiero alabarte Por la eternidad Bendita presencia 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 Bendita presencia